Hello, hello! Bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo un video que me han pedido muchísimo sobre mi experiencia con la maquinita que compré para hacerme depilación a láser en casa. Si es que siguen mis vlogs, saben que les mencioné que comencé a utilizarla hace unos meses y el día de hoy siento que ya tengo como que toda la información que les puedo compartir y darles como que mi experiencia y la razón por la que ahorita no la estoy usando. También les voy a mostrar los métodos de depilación que estoy utilizando actualmente para que ya ustedes tengan toda la información y puedan escoger qué es lo que quieren probar. Ok, esta maquinita me llamó la atención porque yo me he hecho depilación a láser en una estética, en un salón o no sé cómo se llama, el lugar donde lo hacen hace muchísimo tiempo, casi unos 5 o 6 años y me lo hice en las piernas y el área de bikini y me encantó. Pasaron como dos años y literalmente no tenía que rasurarme, nada, lo cual es súper conveniente para nosotras las chicas. Entonces este tratamiento yo lo hice, como les digo, con profesionales. El lugar se llamaba Casa Blanca, estoy casi segura, aquí en Houston. Ya no sé si es que seguirían haciendo ese tratamiento, ok. Seguro que sí, pero en ese entonces era bastante nuevo el procedimiento y no era como que el más económico, digámoslo así. Y también yo lo hice casi por un año completo. Todos los meses iba una vez al mes. Pero es igual todo el inconveniente de tener que hacer la cita, tener que ir y... No les voy a decir que es como que es súper fácil y no incómodo porque es súper incómodo. Estás, especialmente porque yo me hice el área del bikini y literalmente estás ahí como que desnuda, sin ropa en tiraón para que la persona te haga el tratamiento láser. Obvio que yo antes de hacer como que la cita, me aseguré de que lo primero que pregunté antes de pagar por el servicio, les dije como que yo necesito que sea una persona, la persona que me vaya a hacer todo el tratamiento. Porque había escuchado de amigas que iban a un lugar y era tipo la persona que esté disponible te iba a hacer el tratamiento. Y yo como que yo no quiero por ahí andar como que mostrando mis partes a todo el mundo. Entonces me gustó este salón porque una persona se encargaba de todo tu tratamiento. Y gracias a Dios, o sea, me dijeron, claro que podemos hacer eso, al menos de que la persona se vaya de trabajar con nosotros. Entonces, gracias a Dios, nunca pasó nada. Siempre fue la misma chica. Y bueno, entonces me encantó, como les digo, los resultados. Pero sí me habían dicho que después de un año o dos tenías que volverte a hacer como retoques. Obviamente estos retoques tienen un costo. Entonces comencé a ver que el vello volvía a crecer y no quería más que nada como que hacer la cita, tener que ir. Era lejos este lugar, entonces tener que ir y volver a pasar como que por todo el lío ese. Y averigüé y encontré máquinas de depilación que ahora, antes no existía esto, que ahora lo puedes hacer en casa. Entonces la compré y decidí probarla. Así que es esta. Yo la pedí por Amazon. Al principio, como les digo, sí me medio arriesgué porque no había tantas reseñas. Y hay muchísimas máquinas ahora. Yo escogí esta que todavía la tienen en Amazon. Si es que la quieren probar, les dejo el enlace en la cajita de información. Y es bastante simple. Obvio, yo ya la saqué. Viene con la maquinita y con su cargador. Lo que me encantó es que es súper fácil de utilizar. Agarras el cable, lo conectas a la máquina y se prende. La máquina tiene cinco niveles de como poder, digamoslo así. Y te recomiendan que comiences como que en el nivel dos. Yo comencé en el nivel tres porque, como les digo, ya lo había hecho. Y me animé a comenzar en el nivel tres. Pero definitivamente sí me tomó unas buenas dos semanas poder hacerlo en el nivel cinco. Porque sí es como un proceso de adaptación. Entonces, obvio, ellos recomiendan que si lo haces en el nivel cinco vas a obtener mejores resultados. Como les digo, las dos primeras semanas yo lo hice solamente en el nivel tres. Y es súper fácil. Las partes que quieras hacer el láser lo puedes hacer en cualquier parte del cuerpo. El único lugar donde ellos creo que dicen que no lo recomiendan es en la cara. Pero ahorita les cuento, yo me atreví a hacerlo en la cara y me fue bien. Entonces, lo que haces es conectas la máquina y al tomar esta máquina, el contacto con tu piel, va a... puedes aplastar el botón y va a soltar el láser. Si es que quieres, te puedes poner protección en los ojos. Yo creo que sí he recomendado. Yo no les voy a mentir. Yo no lo he utilizado. Quizá estoy haciendo mal, pero no les quiero mentir. Esa es la verdad. No he utilizado protección de ojos. Yo lo que hago es como que simplemente veo hacia otro lado, igual en mis piernas. Y ya, así es como lo he hecho yo. Entonces, lo comencé a utilizar una vez a la semana, lo hacía todos los viernes. Sí toma tiempo, porque como ven, el láser es bastante chiquito. Entonces, es como que tienes que cubrir toda el área. Entonces, tienes que ir poquito a poquito. Así como que tipo, una sale láser, mueves, mueves, mueves y así. Les estoy mostrando en mi brazo porque es mucho más fácil que mostrarles en mis piernas. Pero imagínense, las piernas es muchísimo más área. Entonces, sí te demoras. Así que, sí tiene que estar como que planificado en tu horario. Después, para comenzar a hacerlo, tienes que estar como que completamente rasurada. Tienes que rasurarte, que no haya vetitos ni nada. La piel tiene que estar lo más lisita posible y sin ningún tipo de producto. O sea, no cremas, no nada, para que el láser pueda ir directo en contacto a tu piel. Comencé el tratamiento, como les digo, una vez a la semana, todo perfecto. Pero sí recomiendan que lo hagas dos veces a la semana, si es que puedes, en las instrucciones. Pero como les digo, no estaba en mi horario. Sí me tomaba bastante tiempo y yo simplemente no lo podía hacer dos veces a la semana. No sé si es que eso haya hecho que como que no tengan los mismos resultados. Pero es la experiencia que yo tuve y por eso les quería compartir que yo solamente lo hice por una vez a la semana. Comencé las dos primeras en el nivel 3. Después de las dos semanas, comencé en el nivel 5 en el cuerpo. Y me animé a comenzar en la cara. En la cara comencé en el nivel 2. Y el primer día lo hice con bastante miedo, sin estar muy segura, porque no quería tener ninguna reacción. No tuve ningún tipo de reacción. Entonces, después traté con el nivel 3. En la cara nunca subí al nivel 5. Simplemente me dio muchísimo miedo. Así que siempre lo hice en el nivel 3 máximo. Lo hice a las 12 semanas. Ellos dicen que a las 12 semanas ya deberías ver como que resultados. En esto es lo único que yo no estoy de acuerdo con la maquinita esta. Yo a las 12 semanas no vi casi... O sea, como que bien poquito cambio. Sí noté como un poquito menos de crecimiento. Pero tampoco es como ellos dicen de que a las 12 semanas ya estás completamente libre de vellitos. Y que ya solamente tienes que recortocarte una vez al mes. Entonces, esa es la parte en la que yo no concuerdo con ellos. Sí siento que funciona. Ahora, pasado en mi experiencia, las piernas, como les digo, yo ya tuve el tratamiento láser. Entonces, siento que vi muchísimo más como resultado en esta área. Porque yo ya la había tenido tratada antes. Entonces, sí siento que por eso vi más resultados. Pero también traté mis axilas y como les digo, la cara. Entonces, a las 12 semanas recién como que comencé a ver un cambio. Pero me tocó parar porque nos íbamos a ir de vacaciones. Y no sé si es que saben, pero si es que no, les dejo saber. Pero el láser vuelve a tu piel muy sensible y no es recomendado exponerte al sol. Por más de que utilices bloqueador solares lo más alto, es simplemente tienes esa opción de que la piel como que, como está tan sensible, haga repigmentación y manche. O sea, y te puedes manchar la piel y eso sí ya no sé cómo revertirlo. Entonces, esa fue una de las como precauciones de que a mí me dieron cuando me hice la primera vez láser en esta estética que les digo. Y este, eso sí me lo temé súper en serio. Entonces, yo el año completo que me lo hice por primera vez, no me expuse para nada al sol. Y esta vez cuando nos íbamos de vacaciones, no quise arriesgarme también. Entonces, paré de utilizar la máquina láser. Bien, así que esa fue como que hasta ahí llegué, pero sí hice casi 16 semanas. Ellos dicen 12, yo llegué a las 16. Como les digo, en las piernas sí vi progreso, pero en mis axilas y en mi cara recién comencé a ver un poquito de cambio. En la cara, especialmente en el bigote, porque yo sí tengo que hacerme. Ahorita les muestro lo que estoy utilizando, pero el bigote sí me lo tengo que hacer tipo mínimo una vez cada semana. A veces sí es que puedo dos, porque sí me crece bastante. Entonces, justo cuando comencé a ver progreso me tocó parar, pero pienso retomarlo ahorita que ya estamos entrando a invierno. Cuando regresamos de vacaciones lo pude retomar, pero como estábamos como en mitad de verano, todavía quería, estábamos yendo bastante a la piscina y bastante como que expuestos al sol. Así que dije, mejor, ya que deje de hacerlo, voy a parar y me voy a esperar un ratito hasta que comencemos invierno. Entonces, si es que quieren probar esta maquinita, sí les recomiendo que comiencen a hacerlo a época de invierno, lo cual estamos a punto de comenzar. Entonces, por eso también quería hacerles este video. Como les digo, a mí me ha funcionado el láser bastante bien. Solamente las cosas negativas, digamoslo así, es que tienes que tener bastante paciencia porque no vas a ver resultado casi después de cuatro o cinco meses. Entonces, cuando yo me hice profesionalmente y vi resultados, me lo hice un año completo. Ahora, también me estaba haciendo una vez al mes, no era una vez cada semana. Entonces, sí puede ser como que más rápido en casa. Muchísimo más económico. Yo ya casi no me acuerdo cuánto pagué por todos mis tratamientos de láser, pero fueron más de... O sea, estuvo como en el rango de los miles de dólares. Como les digo, era un procedimiento nuevo a que recién salió y, bueno, yo decidí probarlo. Esta maquinita cuesta creo que 50 o 55 dólares y si le tienes la paciencia adecuada, sí va a funcionar porque es casi lo mismo. Entonces, pero sí tienes que tener paciencia porque el láser es tan chiquito. En cambio, cuando te lo hacen profesionalmente, tú simplemente como que alguien más te lo está haciendo, no sé. Entonces, ahí está como depende de lo que ustedes quieran ahorrar en el dinero y en el tiempo. El dolor, me preguntaron muchísimo si es que duele. Sí duele, pero es un dolor tolerable. O sea, tampoco es como que... No sé a qué lo puedo comparar, pero es tolerable. Y más me gusta el hecho de que tiene diferentes niveles. Entonces, si es que eres una persona que te duele casi todo, comienza en el nivel 1 o 2 y vas a ir aumentando poco a poco. Tu piel se va acostumbrando. Entonces, bueno, en resumen, yo sí le recomiendo la maquinita. Como les digo, a mí me ha funcionado. Incluso en áreas que no me había hecho láser antes. Lo que sí necesitas es bastante paciencia. No es algo que vas a ver cambio en un par de semanas o en un mes. Te lo vas a tener que hacer siquiera de 4 o 5 meses. También depende muchísimo del grosor del vello o cabello que tú tengas. Entonces, esa es la, digamos, ventaja o desventaja, como tú lo quieras ver. Y el precio, sí, definitivamente es esto 100 veces mejor que pagar a alguien más. Entonces, a tu propio riesgo, pero a mí sí me funcionó. Solamente que quiero retomarlo ahorita que estemos en el invierno. Ahora sí, para terminar, quería mencionarles los nuevos métodos que estoy utilizando para depilación. Para la cara, compré esta maquinita de wax en Amazon. También, si quieren, les dejo el enlace. Y me ha estado funcionando de maravilla. Viene con demasiado wax extra. Y como les digo, yo lo utilizo solo para la cara. Entonces, utilizo bien, bien poquito. Esto que derretí como hace, creo que un par de meses, me ha durado demasiado tiempo. Solamente tomas estas paletitas, te pones el wax. Y solito, no necesitas ningún tipo como de tela ni de nada. Con el mismo wax se desprende y puedes depilarte. Y también vienen con diferentes tipos de palitos. Estos son para el cuerpo, que son como que más grandes. Pero yo he utilizado solamente los chiquitos, porque como les digo, lo utilizo en la cara. Y por último, lo que sí he estado utilizando y me tiene encantada. Se los he mencionado ya en varios videos. Es la nueva rasuradora que utilizo, que es de la marca Billie. Yo no sé por qué me tardé tanto tiempo en conseguir esta rasuradora. Es una rasuradora que cuesta mitad de marcas que he utilizado toda mi vida. Y es 10 veces mejor. Esta rasuradora cuesta 9 dólares. Viene solamente la rasuradora y te viene con un magneto que tú pegas en tu ducha. Para que la rasuradora siempre esté pegadita ahí. No se caiga, no se te rompa, no se salga la cabecita. Y este accesorio que es para llevarla de viaje. Lo puedes comprar aparte y creo que cuesta como 5 dólares. Pero, como les digo, esta rasuradora ha sido como que la mejor inversión. Me encanta, siempre me deja la piel demasiado suavecita. No me deja con ninguno como razor burn. Por 9 dólares no pueden fallar y les prometo que les va a encantar. También te mandan los refills o las cabecitas automáticamente a tu casa. Tú puedes escoger como que el tiempo. Yo la tengo una vez al mes y literal es más que suficiente. O sea, creo que incluso la voy a extender un poquito más porque las cabecitas duran demasiado tiempo. Entonces, sí, si es que están buscando una buena, les digo, esta cuesta 9 dólares y es increíble. Lo único que sí no les recomiendo tanto es la crema de pilar de ellos. Yo la compré porque la quería probar. Decían que la combinación es increíble. Y estoy de acuerdo de que el producto es increíble. Pero este tarrito me tiene harta. No es para nada. No es como que user friendly. No, tienes que, miren, es como un tarrito de shampoo. Entonces, tienes que estar como que a cada rato sacando el producto. Y cuando te estás rasurando, no quieres eso. O sea, quieres algo que sea fácil de aplastar y seguirte poniendo la crema de rasurar y seguirte rasurando. Este, y aparte como es bastante gruesa la consistencia de la crema, este, se demora en salir. Entonces, al inicio, los primeros usos, sale bastante rápido, te pones y ya. Pero ya a medida que se va acabando, es un dolor de cabeza. Yo no entiendo por qué hicieron este tarrito así. Aunque se ve increíble, es demasiado fastidioso utilizarlo. Entonces, me encanta el producto, pero por el hecho de que la botella es tan difícil de utilizar, no lo volvería a utilizar. Y no es fácil de transferir a otro tarrito, trate eso también. Porque, como les digo, es bastante como gruesita la consistencia. Entonces, no, 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 no. Hasta que no cambien el tarrito, este producto sí, no se los recomiendo. Yo utilizo el shampoo en seco también de ellos y me fascina. Pero este producto sí, no sé qué hicieron con esto. Yo no sé cómo hay gente que le gusta o que lo utiliza o no sé qué estoy haciendo mal. Pero a mí sí, no me gustó para nada. Pero sí, esos son los tres métodos de depilación que yo estoy utilizando. Espero que de alguna manera la información les haya servido. Si es que quieren utilizar la máquina de depilación en casa, les dejo el enlace donde yo la compré en Amazon. Porque he visto varias compañías que las venden también por Facebook o por Instagram. Y cuestan el doble o el triple. Yo la mía la compré en Amazon y ha funcionado increíble. Todavía me funciona. Y pienso retomar mi rutina ahorita en invierno. Entonces, toda la información les dejo en la cajita. Y si es que tienen alguna pregunta, déjenme saber y estaré pendiente en los comentarios. Les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.